La P0 y la reveló la extraña causa de la MU3RT3 de Alberto Cortés. Muere el cantautor argentino Alberto Cortés a los 79 años. El autor de éxitos como En un rincón del alma o Cuando un amigo se va ha fallecido en Madrid. El cantautor argentino Alberto Cortés, autor de éxitos de la música latinoamericana como En un rincón del alma o Cuando un amigo se va, ha fallecido este jueves en un hospital de Madrid a los 79 años a consecuencia de unas úlceras gástricas cuya cura se complicó, informaron a EFE fuentes próximas al artista. El artista fue ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado en el Hospital Universitario H.M. Puerta del Sur, en Móstoles, a causa de unas úlceras gástricas que se han ido complicando con distintas infecciones y finalmente ha fallecido a las 15.30 horas de hoy en ese centro sanitario de Madrid. Desde su ingreso, el cantante, que recibía en España desde 1964, ha estado acompañado en el hospital por su esposa, la belga Renata Govaertz, con quien llevaba casado 55 años. Ha sido un golpe porque acabábamos de hacer gira a finales de año. Tenía compromisos en Puerto Rico, en República Dominicana y en México, han señalado las mismas fuentes, que han explicado que aún no han decidido dónde se instalará la Capilla Ardiente, aunque uno de los sitios que se barajan es la sede de la Sociedad General de Autores SGAE. Era una grandísima persona y artísticamente un compositor, músico y poeta enorme que ha dejado para la historia títulos inolvidables, han añadido. El cantautor, que no tenía hijos y vivía desde hacía 40 años en la misma urbanización de Madrid, nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940 con el nombre de José Alberto García Gallo. Era autor de canciones como Callejero, Mi árbol y yo, a partir de mañana, te llegará una rosa, Castillos en el aire o El abuelo. El fallecido, que poseía cuatro discos de oro, cuatro heraldos de oro y la medalla de oro al mérito de las bellas artes, estaba preparando un nuevo disco con temas diferentes al que fue su último espectáculo, estrenado en mayo del año pasado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con el título Boleros. Alberto Cortés, el cantautor argentino de las pequeñas cosas. El músico, fallecido a los 79 años, comenzó su carrera con polémica al adoptar el nombre de un artista peruano. En 2007 logró el gam miratino a la excelencia. Alberto Cortés empezó a tocar el piano a los seis años y a componer canciones con 12, su primera pieza fue Un cigarrillo, La lluvia y tú, interpretada por numerosos artistas. Su carrera, larga y exitosa, se desarrolló a ambos lados del Atlántico. Trabajó con su amigo Facundo Cabral, con Juan Manuel Serrat, con María Dolores Pradera y con muchos otros. La muerte le llegó el jueves por una insuficiencia cardíaca tras una hemorragia gástrica, en el Hospital Universitario de Móstoles, en Madrid, tenía 79 años y varios conciertos programados en Latinoamérica. José Alberto García Gallo, su nombre real, nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940. A los 17 años, mientras estudiaba en San Rafael, cerca de Mendoza, se unió como cantante a una orquesta local llamada Arizona, y con 20, cuando le llegó la citación para cumplir el servicio militar argentino, se alistó en el Argentine Internacional Ballet Show, que partía rumbo a Europa. En ese espectáculo figuraba también Waldo de los Ríos, que posteriormente haría carrera en España como compositor y arreglista. El Argentine Internacional Ballet Show fue un fiasco. El empresario desapareció cuando el grupo se encontraba en Bélgica y cada uno de los artistas, sin trabajo y sin dinero, procuró salvarse como pudo. Así comenzó el episodio más oscuro en la vida de García Gallo. En Bélgica gozaba de cierto renombre el cantante peruano Alberto Cortés, Darío Alberto Cortés Olaya en la partida de nacimiento, y García Gallo adoptó el mismo nombre y la misma identidad. Haciéndose pasar por el peruano y adoptando su mismo repertorio de boleros y chachachas empezó a actuar en Alemania y Bélgica, donde se casó en 1964 con René Ego Baert, la que está en todas mis canciones, la musa que me llevó a todo esto, según explicó el músico años después. Ese mismo año, Alberto Cortés, el peruano, tuvo una oferta para grabar un disco en Madrid, pero quien se presentó en el estudio fue el otro Alberto Cortés, el argentino. Así lanzó su primer éxito, Zuku Zuku. El Alberto Cortés peruano demandó en Amberes al Alberto Cortés argentino y logró que los tribunales belgas le cedieran la exclusiva del nombre artístico por 20 años. En 1966, el Alberto Cortés argentino, ya famoso, fue detenido en Barcelona por usar ilegalmente el nombre, pero la discográfica Hispavox pagó su fianza y el asunto quedó empantanado en los tribunales españoles. El Alberto Cortés peruano, que en adelante se hizo llamar el original, acabó desistiendo tras un áspero enfrentamiento con el argentino a través de la prensa. Los detalles de la historia se conocen por la autobiografía del peruano, Yo sí soy Alberto Cortés. El otro Alberto Cortés, el que logró mucha más fama y acaba de fallecer ahora, prefería no hablar del tema. De los boleros y las melodías tropicales copiadas al cortés peruano, el cortés argentino evolucionó hacia un estilo muy distinto, el de cantautor de las pequeñas cosas y la vida cotidiana. Vendió millones de discos con canciones como El abuelo, En un rincón del alma, Cuando un amigo se va, A partir de mañana o El callejero, publicó libros y poemarios, actuó ante multitudes y obtuvo premios como El gran miratino a la excelencia, 2007, y la medalla de oro al mérito artístico en España. Se hicieron célebres sus dos espectáculos de música y humor junto a Facundo Cabral, Lo cortés no quita lo cabral y cortesías y cabralidades. En 1996 sufrió una hemiplegia que logró superar y una operación cardíaca, en 2008 fue operado de la columna vertebral. La mala salud no le impidió seguir ofreciendo recitales. Dios nos regaló la vida para disfrutarla con la mayor intensidad posible, decía. En 2013, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de sus mayores admiradores, quiso que Alberto Cortés actuara en el concierto con el que celebró el inicio de su segundo mandato. Las condolencias se sucedieron en cuanto se conoció su muerte. El concierto que tenía programado en Puerto Rico fue reconvertido en un homenaje. Juan Manuel Serrat dijo que Alberto Cortés perduraría en la memoria. Presidentes y ciudadanos comunes, amigos y admiradores, emitieron mensajes. Coincidían en lo esencial, Alberto Cortés fue un hombre de una inmensa humanidad. Muere el cantautor argentino Alberto Cortés a los 79 años. El autor de éxitos como En un rincón del alma o Cuando un amigo se va ha fallecido en Madrid. El cantautor argentino Alberto Cortés, autor de éxitos de la música latinoamericana como En un rincón del alma o Cuando un amigo se va, ha fallecido este jueves en un hospital de Madrid a los 79 años a consecuencia de unas úlceras gástricas cuya cura se complicó, informaron a EFE Fuentes Próximas al artista. El artista fue ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado en el Hospital Universitario H.M. Puerta del Sur, en Móstoles, a causa de unas úlceras gástricas que se han ido complicando con distintas infecciones y finalmente ha fallecido a las 15.30 horas de hoy en ese centro sanitario de Madrid. Desde su ingreso, el cantante, que residía en España desde 1964, ha estado acompañado en el hospital por su esposa, la belga Renata Govaertz, con quien llevaba casado 55 años. Ha sido un golpe porque acabábamos de hacer gira a finales de año. Tenía compromisos en Puerto Rico, en República Dominicana y en México, han señalado las mismas fuentes, que han explicado que aún no han decidido dónde se instalará la Capilla Ardiente, aunque uno de los sitios que se barajan es la sede de la Sociedad General de Autores SGAE. Era una grandísima persona y artísticamente un compositor, músico y poeta enorme que ha dejado para la historia títulos inolvidables, han añadido. El cantautor, que no tenía hijos y vivía desde hacía 40 años en la misma urbanización de Madrid, nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940 con el nombre de José Alberto García Gallo. Era autor de canciones como Callejero, Mi árbol y yo, a partir de mañana, te llegará una rosa, Castillos en el aire o El abuelo. El fallecido, que poseía cuatro discos de oro, cuatro heraldos de oro y la medalla de oro al mérito de las bellas artes, estaba preparando un nuevo disco con temas diferentes al que fue su último espectáculo, estrenado en mayo del año pasado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con el título Boleros. ¡Gracias!